Continuamos con más información porque luego de legalizada la captura de la tía de Karen Dayana, ésta regresó a Monpox con detención domiciliaria. La mujer, quien había sido capturada junto a su hermana y a la vez madre de la menor de 8 años, permaneció desde la semana pasada detenida en una residencia en Cartagena, pero por su condición de salud fue devuelta al municipio de Monpox, donde estará acompañada por sus familiares. Por su parte, la mamá, Sandra Moulet, continúa asegurada en la cárcel de San Diego. Los ánimos de Monpox están caldeados y se teme que haya represalias en contra de la vivienda o sus ocupantes. Braulio Pianeta, compañero sentimental de Glenis, pidió respeto y tolerancia hacia su mujer. Exijo que respete la integridad de mi hijo que va a nacer, no quiero que le pase nada malo a la criatura ni a mi mujer, argumentó el hombre en diálogo con Noticias Caracol. Asimismo, doña Eugenia Mendoza, madre de las dos hermanas y abuela de Karen Dayana, enfatizó en que sus hijas son inocentes. Todo el mundo sabe que ellas no son culpables, no son capaces de vender a una niña de su propia sangre, aseguró. De momento, el paradero de la niña sigue siendo incierto y la incertidumbre cada día es mayor. Justamente el domingo, Karen Dayana cumplió 8 años de edad y no se sabe con quién, dónde y en qué condiciones pasó esta fecha.